Bueno, Ale, cuéntanos por qué el tonte no viene volando en su carruaje en esta Navidad. ¿Por qué? Porque los venaditos tienen corona. Están enfermos con corona. Así mismo, ¿eh? ¿Y cómo va a repetir entonces el tonte de los regalos si los venaditos están enfermos con corona? En el camión. ¿Ah, el tonte tiene un camión? Uno. Está bien, está bien. Ale, ¿y ese papel que tú tienes en la mano para qué es? Un cartel para el tonte que se pone en el elevador. Ajá, ¿para ponerlo en el elevador? Sí. ¿Qué es lo que dice el cartel? Que el elevador está roto y que el tonte tiene que ir por la escalera. ¿Eso es lo que dice el cartel? Sí. Madre mía. ¿Y el elevador está roto, verdad? No. ¿No? Ah, es para hacerle una broma al tonte. ¿Y por qué? Porque está muy gordo. Sí. Es bueno que hagas ejercicio y suba por la escalera corriendo, ¿no es verdad? Porque está muy gordo, ¿eh? Sí. Ok, pues manos a la obra entonces. ¡Vamos! ¿Qué te parece ahí? Perfecto. ¿Verdad? Ahora nos montamos en el elevador. Nos fuimos. Vamos a hacerle uno. Ale, ¿y tú esto para qué? Para el tonte. Para el tonte. Tan rica esa galleta. ¿Quién las hizo? Yo. ¿Le hiciste para él? ¿Y qué más le vamos a dar? ¿Le vamos a dar galletas? ¿Y qué más le vamos a dar? Leche. Bien. Dime cuánto le echamos. Así, así, así. Así, ya. Si no acuerdas que el tonte está gordo, le hace falta ser diez también. Ya, ahora hay que encender las velas. Coge. ¿La enciendes tú o la enciendo yo? Yo. ¿Ya la encendiste? Sí. ¿Entonces cómo se llama ahora? Ponemos este aquí, este aquí. ¿Así? Porque el tonte cuando entre por ahí lo vea, ¿no? Cuidado. ¿Así? ¿Así? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Voy a dormir. ¿Y a dormir? Pues la niña hay que despertarse temprano a ver los regalos que te trajo el tonte, ¿ok? Vamos. A dormir. ¿Arriba? Para que donde yo voy a dormir. Ah, ay, a dormir. Ay, a dormir. Se nosotras entiendamos. ¡Se comió a laTH. Ay, 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 ay... Ah, mía. Oh, mamá. Ay, mamá. Pero mira, mira. Cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo, cuéntalo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.